Esta consulta tiene una frecuencia semanal. Se le brinda atención a todas las embarazadas que tienen cualquier diagnóstico de una patología endocrina antes de la gestación o aquellas que durante la gestación se le hace diagnóstico de una patología endocrina. Es una consulta provincial. A ella llegan las embarazadas de las diferentes áreas de salud que son remitidas por sus especialistas de los grupos básicos de trabajo, incluido el médico de familia o el ginecostetra o incluso el especialista de medicina interna que valora a la gestante. Ellas llegan con el remitido a nuestra consulta y donde son valoradas para su diagnóstico oportuno y su tratamiento. Las principales endocrinopatías que vemos en la gestación son las disfunciones tiroideas, o sea, las enfermedades de la glándula tiroidea en la gestación. También vemos pacientes con obesidad, pacientes con trastornos en el metabolismo de los lípidos y bueno, hay otras patologías menos frecuentes como son la hiperprolactinemia, las pacientes que padecen de algún tumor hipofisario, alguna paciente de algún tumor que también son remitidas, aunque estas son patologías menos frecuentes en la gestación. Las patologías de tiroides pueden ser tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Estas se diagnostican en cualquiera de los trimestres de la gestación y llevan su seguimiento porque son enfermedades que pueden traer complicaciones tanto maternas como fetales. Se le da el tratamiento oportuno a cada caso en dependencia de lo que presente la embarazada y su seguimiento. Además, pueden venir embarazadas que presenten en el diagnóstico una enfermedad nodular tiroidea, o sea, la presencia de nódulos o quistes que incluso son pacientes que no tienen un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, pero también llevan un seguimiento oportuno en el momento de la gestación, según el trimestre en el que esté cursando la misma. El seguimiento se hace en consulta externa y cuando necesitamos o requerimos ingresar a la paciente, tenemos disponible el servicio de perinatología donde dirigimos a nuestras pacientes con alguna afección en dependencia de lo que sea valorado en nuestra consulta. El seguimiento va en dependencia de la patología y de las condiciones de compensación o descompensación que tenga la gestante en ese momento. Se va siguiendo según los trimestres del embarazo, puede ser quincenal, puede ser mensual. También nosotros vamos valorando independencia de las semanas que va cursando la gestación. Tiene repercusión materna y repercusión fetal. Dentro de ella tenemos una serie de malformaciones congénitas que pueden padecer los fetos desde los primeros inicios de la gestación y por eso es que nosotros debemos hacer énfasis en que es necesaria la atención de riesgo preconcepcional. O sea, una mujer que está en edad fértil, que la tenemos dispensalizada como población, grupo 3 en nuestras áreas de salud, que son las pacientes que ya padecen una diabetes gestacional, deben de llegar al embarazo en óptimas condiciones para evitar estas complicaciones maternas y fetales y la repercusión que tiene la diabetes en el embarazo y el embarazo en la diabetes. En el caso de la diabetes y el embarazo, que es la patología más frecuente que se presenta de las endocrinas, de las patologías endocrinas, las embarazadas se reclasifican. Aquellas que hacen la diabetes durante la gestación, después entre las 4 y 6 semanas por el embarazo, posterior al parto, ellas vienen a una consulta de reclasificación, porque la diabetes gestacional no es, o sea, no se queda como un padecimiento crónico siempre. Esto puede ser que haya sido una condición durante la gestación y una vez después de ocurrido el parto, la mujer vuelva a la normalidad. Recordar que las hormonas tiroideas intervienen en el metabolismo de todo el sistema. O sea, son hormonas de las cuales depende el crecimiento y la maduración. Y entonces en el feto puede traer una serie de complicaciones si son patologías que no se diagnostican a tiempo. Inclusive, si no logramos tener óptimo el funcionamiento de la glándula tiroidea, entonces pudiera haber no solo afectaciones estructurales, sino en cuanto al funcionamiento. Y puede, por supuesto, afectar tanto a la madre como al feto. Es importante conocer que la embarazada debe llegar a la gestación si es planificada en las mejores condiciones. O sea, con un control óptimo si tiene alguna patología endocrina. Existen las consultas de riesgo preconcepcional. Las pacientes deben dirigirse a estas consultas, tanto a nivel de su área de salud como aquí a nivel hospitalario, para que lleguen con las mejores condiciones en el caso de que tengan diagnóstico anterior de una patología conocida. Ya en el caso de la que no es así, que es que se diagnostique durante la gestación, debe acudir a todas las consultas que se le indiquen por su grupo básico de trabajo, por su médico de familia, los especialistas que atienden en las áreas de salud y debe de tener el seguimiento oportuno para cada situación que se pueda presentar durante la gestación.